Buenos días a todas y a todos. Voy a empezar a presentar a nuestros invitados del día de hoy, porque como he dicho, la invitación no va a ser breve. Las dos personas que tengo aquí, pues vaya que ya tienen sus horas de vuelo, entonces sí quisiera tomarme el tiempo para presentarles como se debe. Quiero darles la bienvenida a Ricardo Vigant y Graciela Guadarrama, entonces empecemos. Ricardo Vigant es investigador en su tercer año de doctorado en la Universidad de Edinburgh-Napier en Escocia. Su línea de investigación es en economía circular y prospectiva, desarrollando una metodología sistémica aplicada a las pymes interesadas en hacer una transición hacia la economía circular. Ricardo es maestro en Administración y Sustentabilidad Corporativa por Cranfield University y es internacionalista por el TEC de Monterrey. También ha publicado diversos artículos de investigación en revistas científicas, incluyendo el Journal of Future Studies. Y en el 2015 fue reconocido por los Circular Awards, los cuales forman parte del World Economic Forum y del Forum of Young Global Leaders, por diseñar e implementar la estrategia hacia la transición a la economía circular para Heineken, México. Fue representante del Circular Economic Club en México, que de hecho fue justo en ese contexto que tuve el gusto de conocerle, la red global más importante de profesionistas en economía circular y donde también se desempeña como mentor. Y actualmente forma parte de la Plataforma de Economía Circular para las Américas. Bienvenido, Ricardo. Gracias a ti. Por otra parte, Graciela Guadarrama es maestra en Strategic Foresight and Innovation por OCAD Ontario y ha trabajado con el sector público, la sociedad civil, startups de OSC, startups de la UNESCO y es cofundadora de Future Space, de Digital Home for Futurists, donde Paulina y yo tenemos pendiente de tener una sesión de Tenqua, la cual esperamos poder organizar a la brevedad posible, porque además realmente la última vez que yo estuve en esta comunidad fue una experiencia muy, muy formativa, muy, muy significativa. Entonces el trabajo que Grace viene realizando en este frente realmente añade valor a la conversación y a conformar una genuina comunidad de profesionales de los estudios de futuros. Es colaboradora de La Sobremesa, una consultora que crea espacios de reflexión y aprendizaje para la sociedad civil en la TAM. Entre sus múltiples participaciones en futuros es desde el 2018 la copresidenta del Futures Festival de la APF, cuya misión es proporcionar una plataforma inclusiva para el trabajo de profesionales en prospectiva, donde, por cierto, algunos de nuestros egresados y egresadas de Diseño del Mañana se han presentado. Graciela es también asociada del Instituto para la Planeación del Desarrollo con sede de la Ciudad de México, cuyos proyectos se centran en el desarrollo social, donde asiste con investigación prospectiva y diseño. Les dije que presentar a los facilitadores de hoy me iba a tomar la mitad de la sesión, pero era necesario para poder sopesar lo que significa que Ricardo y Grace estén tomando el tiempo para estar con nosotros en la sesión de hoy, donde nos van a presentar un modelo de trabajo que es inédito, un approach que abreva del análisis causal por capas de Sohailin Ayatula, pero que tiene otros componentes. Entonces, les sugiero que aprovechen al máximo lo que vamos a hacer hoy, los trabajos que se van a realizar hoy. Hoy es una oportunidad única y además en un momento clave del desarrollo de este proyecto. Les doy la más cordial bienvenida y este taller queda en sus manos, Ricardo y Grace. Aquí estamos para ustedes. Excelente. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Estaba muy contento de estar aquí presentando el approach que hemos desarrollado, no nada más Graciela y yo, pero también otras dos compañeras que en una de las slides vamos a hablar de ellos. Y antes de iniciar con la presentación, quisiera empezar diciendo la inspiración sobre todo de este approach y principalmente es el Six Pillars Approach de Sohailin Ayatula como la inspiración principal y dos frameworks que vienen de la disciplina de la economía circular, que son el Butterfly Diagram y el Resolve Framework. Ambos approach o ambos frameworks de la Fundación Ellen MacArthur. Y el approach está muy enfocado sobre todo en pequeñas y medianas empresas, porque nace, junto con el apoyo de Grace, Tanja y Julia, nace sobre todo por un proyecto de doctorado, donde en el doctorado tienes que ser muy enfocado en algo que quieras particularmente desarrollar, que sea nuevo. Y sobre todo en la economía circular, el enfoque a las pequeñas y medianas empresas no se ha desarrollado. La economía circular a nivel mundial se ha estado enfocando mucho en multinacionales. Entonces, por eso la necesidad de un approach para avanzar en la transición hacia una economía circular de parte de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial. Y también por la cantidad de empleo y de aportación a la economía que generan las pymes en cualquier país del mundo. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a mostrar la presentación. Sí, pues mejor también cierra la ventanita de Zoom. Ricardo. ¿Cuál ventanita de Zoom está? Esa, sí. Sí. Y vamos a ver. La presentación está en Canva y alento un poquito las cosas. Entonces, por ejemplo, un segundo. Perdóname que me vaya manual, pero no sé por qué le doy click a la primera slide y ahí está. Perfecto. Bueno, el nombre del approach es Futuros Circulares, precisamente porque combina dos disciplinas, de economía circular y de estudios de futuros, pero además dos comunidades de ambas disciplinas. Y el tema o el, digamos, el contexto sobre el que hemos desarrollado este approach tiene que ver con viajar al espacio. Y aquí también es curioso la inspiración, porque ahí Carla tiene que ver en la inspiración del espacio, porque más o menos por las fechas, Carla Paniagua, más o menos por las fechas en que estábamos platicando de cómo llamarle al approach, Future Space, de donde Graciela es cofundadora, invitó a Carla a dar un masterclass. Y en ese masterclass, Carla platicó un poquito de la inspiración que ella tuvo de niña y algo estaba relacionado con lo del espacio. Y además Future Space, la plataforma de Grace, pues tiene ese nombre. Y bueno, entonces esas dos, digamos, esas dos particularidades nos hicieron pensar mucho en esto. Y entonces aquí más adelante vamos a ver por qué la analogía de viajar al espacio. Pero la idea es que a través de este approach, las empresas pequeñas y medianas aprenderán a explorar el futuro dentro de una órbita de economía circular. La órbita se refiere más como a las reglas del juego. Esta es la agenda para hoy. Vamos a hacer una introducción del equipo. Vamos a profundizar en por qué pensar en el futuro es importante, qué es estudios de futuros y qué es futuros circulares. Y luego vamos a hacer incluso una profundización aún más allá a enfocarnos en el CLA o en el Causal Layer Analysis. Y esta es una actividad que después de su introducción prácticamente vamos a vivir a través de Mural y vamos a hacer un ejercicio donde entre todos vamos a escoger un tema de tres opciones que ponemos sobre la mesa y después tratemos de que haya también un tiempo de discusión que creo que podemos sacar cosas muy valiosas de su feedback, ¿no? Porque este es un approach que está siendo implementado en una pequeña y mediana empresa de Holanda ahorita, pero apenas vamos de 26 sesiones en un tercio de las sesiones por terminar la sesión número 9. Entonces todavía hay mucho aprendizaje que tenemos que hacer y mucha iteración para mejorar el approach. Entonces ahí su feedback va a ser muy valioso. Este es el equipo, a Graciela ya la conocen, ya presentó Carla. Tanja, que es cofundadora de Future Space. Y Julia, vieron que no nos acompaña tampoco hoy, pero ella es una profesionista en economía circular y compañera de trabajo. Entonces aquí prácticamente tenemos a dos especialistas en estudios de futuros y dos profesionistas en economía circular. Ricardo, ahí estaría interesante agregar también las otras dos personas que no están aquí en esta foto porque ellos no son como tal desarrolladores del enfoque como parte teórica, pero también estamos juntos, digamos que en el equipo. Tenemos a Xenia, que es rusa, alemana, está aquí viviendo en Berlín con nosotras. Y a Chiprean, apellidos complicados, Chiprean es de Rumania y también con ellos dos en diferentes aspectos. Chiprean nos va a ayudar un poquito más a hacer diferentes productos como de todo el enfoque. En un, como la idea un poco de impacto social, pues tiene una empresa y una conferencia y varias cosas que en su momento luego les platicaremos. Y Xenia hace mucho desarrollo organizacional, entonces con ella estaremos también como pensando como en la parte interna de la organización, de la mini organización del equipo. Entonces ellos dos que tampoco están aquí son también parte importante para los siguientes pasos. Así es. Bueno, ¿por qué pensar en el futuro? Primero, para poder contestar esta pregunta debemos de pensar en la era en la que nos encontramos y es definida como la era del antropoceno, donde el ser humano ha influenciado de manera negativa en el desarrollo del planeta Tierra. Y también es un contexto donde tenemos, sobre todo, tres elementos importantes. Una crisis medioambiental, un cambio climático que es muy difícil de contrarrestar o de volver a estar en condiciones óptimas. Una crisis interhumana donde estamos muy conectados todos, acaba de Grace decir, de personas de varios países, de varios contextos. Sin embargo, es una época donde la crisis interhumana de mental health es cada vez mayor. Y también una crisis política también muy generada por la crisis interhumana, donde hay mucha polarización. Incluso muchos países están en peligro de perder una democracia. Entonces, estos tres contextos nos ayudan mucho a entender por qué es la importancia de aprender a pensar en el futuro. Si no lo hiciéramos, entonces, o si lo dejáramos de hacer, no sabríamos y no nos podríamos anticipar a qué pueden generar al menos estos tres elementos que acabo de explicar. Además, en aspectos a considerar del siglo XXI, hay tres principalmente, igualmente. La imprevisibilidad de las cosas, no nada más de la economía, pero también del ritmo del cambio que experimentamos hoy. El creciente número de problemas, que resolvemos un problema ya sea local, nacional o mundial, y luego viene otro. Y el vivir en un mundo llamado VUCA, en inglés, VICA, en español, que tiene que ver con vulnerabilidad, ambigüedad. Aquí lo anoté. Volatilidad, perdón. Uncertainty, complexity y ambiguity. O sea, la V es de volatility, la U de uncertainty, la C de complexity y la A de ambiguity. Y prácticamente batallamos para encontrar las necesidades y futuras demandas de clientes, esto muy enfocado en las empresas. Y entonces, por eso debe de haber un deseo de pensar holísticamente y tomar decisiones profundas. Entonces, aquí lo que queremos decir es que la imagen que tengamos de cómo va a ser el futuro va a influenciar de una manera muy decisiva en las decisiones que tomamos en el presente. Si en las slides anteriores hablábamos de la crisis medioambiental, interhumana y política, y estamos, digamos, pensando de una manera negativa que así va a ser el futuro, esa es nuestra imagen y entonces nos va a hacer que las decisiones que tomamos en el futuro sean basadas mucho en imágenes negativas. Entonces, aquí también es una invitación a hacer lo contrario, cómo podemos tener imágenes del futuro positiva para que nuestras decisiones nos lleven a ese futuro. Bueno, ¿y qué es futuros? Y esto lo quiero decir con, de antemano que yo no soy un experto en estudios de futuros, Grace lo es, pero es importante para el approach mencionarlo aquí. La importancia del pensamiento futuro y por eso de la mano va a estudios de futuros, pensamiento futuro y también futures literacy, es que nos ayuda a comprender la sociedad del futuro y el cambio social. ¿Qué características van a tener las generaciones futuras? Que es una preocupación de las dos disciplinas, de economía circular y de estudios de futuros. Nos ayuda a explorar la tecnología del futuro. Economía circular, sobre todo, muy enfocado en que los avances tecnológicos que tenga la sociedad a nivel mundial van a ayudar a que se cumplan las ambiciones de la economía circular. Entonces, si la economía circular no tiene las herramientas adecuadas para explorar cuáles van a ser las tecnologías del futuro, pues se pueden estar yendo o nos podemos estar yendo a un lugar equivocado. Desarrollar una mentalidad resiliente, estar listos para transformarnos cada día. Y también las dos disciplinas, el enfoque es crear un impacto social y medioambiental positivo, donde, bueno, estas tres dimensiones son una preocupación de las dos disciplinas y economía circular, otra vez, muy enfocado en que siga habiendo resultados positivos económicamente, no nada más para las empresas, para el mundo, pero sin estar extrayendo recursos naturales de una manera insostenible. Entonces, al final de cuentas, lo que nos ayuda un pensamiento futuro es en que nos funciona como si fuera una brújula que nos ayuda a navegar los múltiples caminos que puede haber en el futuro. El impacto concreto organizacional creemos que puede ser en cuatro vertientes. En la innovación de productos y servicios, al anticiparnos en lo que van a querer las generaciones futuras en cuanto a productos y servicios. Crear una cultura de innovación, precisamente por eso, porque tenemos que innovar constantemente. Innovación en modelos de negocio, y aquí también la economía circular proporciona al menos seis modelos de negocio innovadores contra la economía lineal, y el desarrollar simplemente un future literacy en los empleados o en los staff de las organizaciones que ayuden a las estrategias. Hay pocos estudios que nosotros conozcamos en la búsqueda que hicimos de documentación numérica, sobre todo, pero nos encontramos con un estudio muy importante, que es el primer estudio que hizo un análisis de varios años en dos tipos de empresas. Aquellas que invirtieron en pensamiento futuro, por ejemplo, en implementar métodos, en cambiar estrategias, en ayudarse de especialistas en estudios de futuro, y aquellas empresas que no. Entonces, se hicieron dos grupos grandes de empresas de todos tamaños, y se encontró que los que sí invirtieron en métodos de futuros y en especialistas de estudios de futuros, y llevaron a cabo esas acciones y cambiaron sus estrategias, tuvieron un 33% de mayor rentabilidad que las que no lo hicieron. Entonces, es un resultado muy positivo que justifica esta inversión. Y además, en cuanto a crecimiento, hubo un 200% en aquellas empresas que sí invirtieron en esto. Y las que no lo hicieron, tuvieron entre un 37% y un 108% de menor rendimiento. Hubo un dato interesante también, que hubo un tercer grupo que sí invirtió en estudios de futuros y en métodos de futuros, pero no llevaron a cabo las, digamos, las recomendaciones o los cambios sugeridos. Y a esas empresas también les fue muy mal. Entonces, si te vas a meter en esto, hazlo de una manera decisiva. Es uno de los mensajes con los que me quedé del estudio. Y bueno, entonces, este es el preámbulo de futuros, muy resaltando lo que nos puede ayudar esta disciplina. Pero ahora vamos a hablar de ya la combinación de futuros y de economía circular. Como les decía, aquí hay dos disciplinas y también hay dos conceptos muy importantes. Entonces, la analogía de viajar al espacio es donde el espacio aquí significa explorar el futuro. Pero no nada más mandamos a las organizaciones al espacio sin, digamos, sin una dirección concisa o sin una frontera. Entonces, la frontera o la órbita que determinamos nosotros es la de la economía circular. La combinación de estas cosas es el camino que nosotros creemos las empresas pueden tener para lograr un futuro sustentable de la empresa en sí y de los individuos que trabajan en ella. Pero también reconocemos que es un lugar ciertamente incierto y complejo. El approach tiene siete fases y tienen mucho que ver en cómo se prepara un astronauta a viajar al espacio. Y ahorita vamos a ver en las siguientes slides de qué se trata uno, pero el primero se trata, por ejemplo, de hacer un análisis, un surveying, de cómo es el espacio al que voy a ir, qué necesito hacer, cómo me necesito preparar, qué capabilities necesito. Después, un mapeo de las cosas, qué señales estoy viendo. Y después ya animarte a explorar, no nada más desde el planeta Tierra, pero ya ir a hacer un viaje al espacio, hacer un viaje al futuro. Después, que haya un encuentro a donde fui, o sea, que haya una fabricación de escenarios en este caso. Después, aterrizar, pero no nada más aterrizar de una manera donde ya terminé el proyecto, sino que haya una transformación y esta es la fase 7. Ahorita voy a profundizar más en cada uno. Por ejemplo, en cada fase, en estas 7 fases, a las organizaciones las llevamos con actividades en cada una de estas fases. Algunas de las fases tendrán 3, 4 actividades y otras tendrán nada más 2, como el caso de la transformación, la última fase. Pero, por ejemplo, en surveying lo que hacemos es ayudarles a las organizaciones primero a que entiendan qué es estudios de futuros y qué es economía circular. Y les damos ejemplos de empresas que han implementado las dos cosas. Luego, en mapping, les ayudamos a evaluar eventos pasados y patrones de conducta que existen en su organización. Y obviamente, todo se hace con trabajo de los empleados. La tercera fase se trata de explorar y es sobre todo ver cuáles son los efectos de largo plazo y las implicaciones que tienen los proyectos en los que está la empresa en este momento. Cruising se refiere con entender y profundizar en la organización y en el futuro de la organización. Aquí hay, por ejemplo, el método de causal layer analysis. En encountering se trata de hacer múltiples escenarios futuros utilizando dos métodos. Landing and proving se usa para escoger un futuro, el futuro preferible y además cuál es la estrategia. Y transformación se refiere a escoger cuál es el futuro preferible y después trabajar hacia él por medio de un backcasting y de otras actividades de transformación. Entonces, ahora que, como conclusión de las slides anteriores, concluir que el futuro es desconocido, altamente complejo, incierto y que necesita ser explorado por parte de las organizaciones. No abrumarnos por los eventos, pero más bien pensar en transformarnos. Saber qué mentalidad necesitamos y qué habilidades. Y hacer esto de una manera 100% colaborativa. Por ejemplo, en esta implementación de nuestro approach, todo el equipo de trabajo de la organización en Holanda está participando. El líder de la organización, obviamente, es nuestro principal embajador, pero tenemos gente de todos los equipos de trabajo colaborando en las diferentes actividades. ¿En qué creemos que este approach ayuda en cuanto a las habilidades que requiere un profesionista del siglo XXI? En circularidad, por un lado, y aquí muy enfocado en cómo hacer diseño efectivo y uso de materiales que desacoplen el crecimiento económico de la extracción de recursos, la futura habilidad o el aprender a manejar la incertidumbre e influenciar y actuar sobre esa visión. Y por último, la colaboración de la que ya hablé, donde todo el equipo de trabajo debe participar. Y bueno, ahora le voy a dar a Grace las siguientes slides. Ella nos va a explicar. Esta presentación, por cierto, tiene mucho que ver con la primera presentación que le hacemos a las pequeñas y medianas empresas al inicio del approach. Y muchas de las slides van a estar basadas en esto. Exacto. Gracias, Ricardo. Sí, exacto. Como dice Ricardo, creemos que es importante siempre que vamos a platicar de este approach tener una introducción a por qué creemos que es importante pensar en futuros, por qué creemos que es importante para las organizaciones, las pequeñas en más específico. Pero después nos vamos a esta parte que es brevemente y en la primera sesión con las organizaciones hacemos la fase 1, que es lo que les platicaba ahorita a Ricardo, que es surveying. Es estar un poquito como tentando el terreno. Y con esa parte es introducción a futuros circulares, que es un poquito lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, como Ricardo platicaba, estas dos disciplinas, la economía circular y los estudios de futuros, tienen en general bastantes principios y características similares, que nos gustaron mucho y que por eso creemos que quedan tan bien. Y aquí una de estas características que nos gustó es esta definición de Balciucas, que dice, mantener o mejorar el bienestar y la libertad de los seres humanos, así como el bienestar de todos los seres vivos, los planetas y la biosfera de la Tierra para su propio bien. Entonces, esta es como nuestra idea de la integración de economía circular y estudios de futuros. Sí, y esta definición también nos gustó, bueno, personalmente por la última parte, o sea, por ejemplo, cuando dice, para su propio bien, se refiere para el propio bien de los grupos que estamos hablando, o sea, para el bien de los seres humanos, por un lado, pero también para el bienestar de los seres vivos, para ellos mismos, de las plantas y de la biosfera. O sea, ahí ya el ser humano no es el centro, sino hay un balance entre todos los que estamos conviviendo en el planeta Tierra. No le da una prioridad al ser humano en estas dos disciplinas. Perfecto, aquí tenemos un video, como dice aquí, cómo la innovación puede borrar industrias enteras. Es un video cortito de unos 20 segundos. Lo vamos a ver y ahorita lo platicamos. Lo vamos a ver y ahorita lo platicamos. Sí, nos gusta mucho enseñar este video porque aunque ya ahorita ya está un poco desactualizado, es de 2014, es lo último, y ya sabemos que tan rápido, digamos, los cambios en estos días pueden ser, la innovación es exponencial. Entonces, lo que queremos enseñar un poco con este video es que si no estás al tanto de lo que está pasando alrededor de ti y estás como ese paso adelante viendo el futuro completamente, como organización te puedes quedar atrás. Y en especial como organización pequeña, como pymes, tienes que estar como constantemente al tanto de todo esto para que no, para que uno, una organización grande no te coma, pero también para que tú puedas como que ser este nuevo trendsetter, trendsetter, ¿no? Y puedas como que hacer ese brinco. Sí, nos vamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, bueno, con ese video un poquito de inspiración nos vamos a ir ahorita a un poco de este pensamiento futuro del que Ricardo hablaba tanto y empezar un poquito con una plática que de hecho Carla y yo tuvimos cuando lo invitamos a Future Space, que era, bueno, tú te llamas a ti mismo futurista, si no, ¿qué significa ser una persona futurista? Futurista en inglés, futurista, algunos lo llaman profesionales de prospectiva, que es Foresight Practitioner en inglés. Y mucho tiene que ver como con esto, con las tres ideas como más erróneas del futuro. Y aquí les vamos a presentar tres ideas erróneas y más bien lo que es el fact, ¿no? Como el hecho. La primera es que por ser futuristas podemos predecir el futuro. Y esa es completamente errónea porque el futuro no está escrito y por lo mismo no lo podemos predecir. Los futuristas no usamos esferas de cristal como el oráculo ni nada de eso. Y no podemos como tal prepararnos para el futuro, un solo futuro, ¿no? Que nos va a llegar. Los futuristas no predecimos el futuro y aunque es una de esas cosas en las que los diferentes practicantes de futuro siempre tienen como una pequeña discusión, no nos gusta decir predecir. El futuro no se puede predecir. Eso es una grande. Lo que sí podemos hacer, siguiente slide, es que podemos explorar el futuro. Y explorar el futuro es parte de toda esta exploración que les decíamos que va en la primera y segunda fase del mapping. Es empezar a buscar todas esas señales de cambio, ¿no? Estos cambios que empezamos a ver hoy, descubriendo tendencias, señales de cambio, patrones de cambio, para así poder imaginar estos múltiples futuros. Siguiente slide. Que me lleva a la segunda idea como más errónea, el futuro, y es que el futuro es lineal y es uno. El futuro muchas veces lo vemos como una línea recta en el tiempo y que pasa como del pasado al futuro en un solo camino. Pero la idea es más bien, la idea de futuros como práctica, como estudio de futuros es más bien pensar en múltiples futuros. Necesitamos ver todos estos múltiples futuros como un espacio para crear en lugar de un momento en el tiempo en el que solo hay que prepararse. Este es, si bien tal vez, el diagrama más común en futuros y es el cono de futuros de Boros. Joseph Boros es uno de los futuristas, digamos, más conocidos en el ámbito. Y lo que quiere este cono decir es más bien que hay, existen demasiados futuros, porque como dijimos en el primer hecho, el futuro todavía no existe. Entonces el futuro empieza a cambiar constantemente, por lo que podemos ver que existen al mismo tiempo muchos futuros. Aquí él le gusta poner estos seis y me gustaría tocar un poquito en el posible, en el probable y en el preferible. Posible, posible, como lo dice la palabra, posibles son muchos, 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 muchos futuros. Probables son pocos, ¿no? Aquí regresamos un poco a lo que decíamos antes que un futuro probable es aquel que con las señales vamos a empezar dándonos cuenta que puede suceder. Entonces posibles son muchos, probables son un poquitos más, pero el preferible, el preferible es ese deseable de tu organización o espacio o individuo. Ese que quieres que pase. Y ahí en medio hay bastantes, está el absurdo que lo llama el preposterous, que es este muy loco y más bien como negativo, el proyectado y el pausible. Pero más bien lo que me gustaría quedarnos en este es opciones. El futuro no está escrito y hay muchas opciones. Por lo tanto, siempre pensar en futuros en plural, con ese y en múltiples. Y el tercer error es que no podemos influenciar al futuro, que el futuro simplemente nos llega y no podemos hacer nada al respecto. Y el futuro como tal no es una dirección predeterminada de la que no podemos escaparnos y aquí nos gusta mucho usar como esta analogía del rafting, ¿no? Si nosotros estamos en este bote, el futuro no simplemente nos va a estar moviendo de aquí para acá y no podemos nosotros hacer nada, sino la siguiente slide. Más bien el hecho es que nuestras acciones, de hecho, crean este futuro. Entonces, podemos visualizar el futuro, por ejemplo, como estar en el mar, ¿no? Como este bote que se llama sailing boat, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en español. Pero es este bote en el que, bueno, si bien el viento, ¿no? Como esto que platicamos, las señales, el viento, el agua, la marea, todo esto nos puede estar moviendo un poquito en una dirección. Entonces, nosotros al final del día tenemos nuestra vela y con esa vela podemos movernos un poquito en otra dirección. Ok, el viento tal vez nos va a mover a un lado, pero nosotros seguimos dándole la vuelta a esto, a la dirección a la que queremos llegar. Entonces, esa es la parte que Ricardo al principio platicaba. Qué importante es imaginar un futuro bueno, un futuro posible, un futuro preferible para tú, tu organización o el mundo. Porque eso va a influir lo que estás haciendo hoy, va a influir a dónde muevo la vela sabiendo que sí puedo llegar ahí. No va a ser fácil y no va a ser un camino lineal, ni mucho menos, pero puedo yo hacer mi trabajo como para moverme a la dirección a la que quiero llegar. Y ese para mí, de estos tres, es tal vez mi favorito, porque creo que es muy importante y para nosotros en Latinoamérica también creer mucho que nuestro destino no está, nuestro destino, nuestros futuros no están predescritos y nosotros podemos hacer mucho para cambiarlos. Y bueno, todo esto, ahorita tenemos un par de slides más, porque todo esto lo llamamos un poco el futurist mindset, ¿no? Tener el, pues sí, la mentalidad de futuros, la mentalidad de múltiples futuros, de que nosotros podemos hacer algo al respecto y de que no hay necesidad de predecir, pero de explorar. Otra de las propiedades importantes de futuros es, de la práctica de futuros, ¿no? Es como organización empezar a pensar más bien de afuera hacia adentro. Digamos que la estrategia clásica puede empezar mucho con, bueno, ok, ¿qué hay en mi organización directa? No se lee mucho ahí, pero bueno, en medio dice como el micro y más bien la idea de futuros es irte macro, ¿no? Pensar no nada más en tu ambiente directo y en tus competidores directos, pero más bien abrirte al macro, ¿no? A este external environment donde hay, pues sí, muchos competidores, pero también tenemos que empezar a pensar en otras causas y, como les decía, cambios, patrones de cambio que hay en el mundo de manera social, tecnológica, económica, ambiental y política. Y esto es otro, es un pequeño framework que utilizan mucho para, pues para todos si utilizan futuros, la verdad se utiliza para hacer como la investigación, porque es importante realmente darte cuenta que todo lo que haces tiene, puede afectar y puede estar conectado de forma social, ambiental, política, económica. Algunos ya agregan leyes y ética. Entonces necesitamos realmente pensar macro. Y esto nos lleva un poquito a lo mismo, ¿no? Piensa fuera de la caja y este es un ejemplo que nos gusta mucho presentar y es, bueno, si eres una empresa de transporte público, no nada más estás en el área de movilidad, ¿no? También si lo empiezas a pensar, bueno, las personas, movilidad, ¿qué significa esto? Las personas se están moviendo de un lado a otro. Pero bueno, si lo ves un poquito más macro, estas personas se están moviendo y se están comunicando también. Entonces están comunicando con ellos mismos y con su entorno. Entonces, bueno, puede ser que al final tú también eres una empresa que está a la que tiene como tarea hacer comunicación y o que tiene que empezarse a fijar en trends y diferentes cosas del área de comunicación y no nada más del transporte público. Ahí es cuando el macro como que empieza a tener un poquito más de sentido. Y esto nos lleva a un poquito a la parte de innovar, que es desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Tal vez en el pasado, y esta analogía del agua nos gusta mucho porque tal vez en el pasado nos enfocamos más en como que fuera solution driven, ¿no? Enfocarnos en la solución. Y entonces en su momento era, bueno, tenemos que almacenar agua. En el presente es más bien como market driven, ¿no? Capitalismo, mucho de esta parte del mercado nos empuja a, bueno, entonces tengo que vender agua, por lo que entonces ahora la tengo que poner en un algo para transportar, para mover, para darle, para llevar, etcétera, etcétera. Bueno, en el futuro, entonces lo que estamos nosotros aquí sugeriendo con el approach, pero también lo que futuros es, es empezar a pensar en el propósito. Purpose driven, si el propósito es tomar agua, ¿por qué no entonces creo este? Y no sé si algunos han visto este, pero esto es una bolita que, digamos, lo que parece plástico alrededor es, de hecho, un alga comestible. Entonces, aquí, si el propósito es tomar agua, entonces, bueno, puedo comerme esta capsulita, esta esferita de algo y no hay waste, y es mucho más ligera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un poquito como la idea de redefinir el propósito de por qué hacemos las cosas. Otro de los, de los conceptos importantes para este futurist mindset que tanto decimos es como conocer tus sesgos, ¿no? Ahorita estamos como muy, yo creo que de sesgos se está hablando mucho ahorita, mucho por coronavirus, pero en general como que es algo que se está, que está saliendo a la luz y me da mucho gusto también. Y, bueno, al conocer tus sesgos tenemos que conocerlos, admitirlos y trabajarlos. Y, bueno, nos gusta hablar de estos cinco que son muy importantes como para futuros en general y para las pymes, que es el primero, ¿no?, el sesgo de confirmación, confío en lo que creo y nada más. El segundo es el de retrospectiva, que es, ya lo sabía, es el típico de coronavirus, ¿no? El cloro este no funciona. Ah, sí, ya, ya sabía, ya sabía. El de aseguramiento, que tú crees en una cosa y alguien más te dice, ay, yo también lo creo, entonces, perfecto. Ahora, como alguien dijo que lo creo, entonces debe ser cierto. El de ambigüedad, ese es un poquito complicado, pues es, prefiero saber, si no sé exactamente qué me va a pasar con la vacuna, prefiero ignorarlo. En vez de buscar bien qué va a pasar con la vacuna, ¿no?, o cuáles son los efectos que puedo tener con ella. Y la última es la de carrusel, que hasta pasa mucho y es por lo que fake news también se siguen distribuyendo, que es, hago lo que los demás no hacen. Ah, esta persona lo dijo, entonces debe ser cierto, lo comparto y etcétera, etcétera. Entonces, conocer estos sesgos es muy importante para un pensamiento de futuros, para este Futurist Mindset. Como recap de Futurist Mindset, entonces, tenemos aquí también seis diferentes características que creemos que son muy importantes para, algunos los llaman como las características del futurista o, sí, como características que debe tener uno para trabajar en perspectiva. Y uno, primero que nada, es curiosidad. Definitivamente debes de ser una persona curiosa para querer saber qué tenemos que hacer hoy para el futuro, cómo se pueden ver los diferentes futuros y qué tengo que hacer al respecto. Valentía, bueno, tienes que ser valiente para uno pensar en futuros y querer traerlo a una organización o quererlo hacer para ti mismo en tu vida personal. Diversidad, esta también es de mis favoritas y es, pues bueno, necesitamos realmente ver más allá de nosotros como pensábamos en macro y para esta parte necesitas diversidad, necesitas tener un grupo de trabajo diverso, necesitas leer cosas diferentes, necesitas como salirte de tu zona. Locura, deberes de estar un poquito, estar un poquito conectado con la valentía y es, tenemos que estar un poquito locos para hacer las cosas que hacemos, para lograr estos futuros que queremos, ¿no? Los preferibles. Pensar en sistemas, pensar en sistemas, importantísima disciplina que también es parte de estas dos disciplinas y de nuestro concepto como tal y es pensar en sistemas, importante entender que todo está interconectado, es lo que les platicaba aquí un poquito más del STIP, que todo lo que pase socialmente tiene un impacto en mil otras cosas, en la naturaleza, en nosotros mismos, en la tierra, etc. Y pensar en alternativas, ¿no? Que ese es como el número uno en futuro, es pensar que hay alternativas y que no hay un futuro como tal. En nuestra siguiente slide, ponemos, nos gusta, hicimos este diagrama como para decir que Futures Mindset, esto que hemos estado platicando, es como esta simbiosis de dos partes, de lo práctico y de lo cognitivo, ¿no? De lo práctico que son estos métodos y herramientas de futuro, ¿no? Hacer como tendencias, hacer escenarios, CLA, que es un método que haremos hoy también. Y el pensamiento futuro, esto un poco cognitivo, ¿no? Lo que pensaba, platicábamos de pensamiento sistémico, ser crítico, este pensamiento anticipatorio. Y entonces estas dos, digamos, partes combinadas son las que nos dan como ese sweet spot, ¿no? El Futures Mindset. Porque sabemos que si sabes muchos métodos y los sabes utilizar, pero no tienes el mindset, no tienes la idea de, pues entonces estos métodos no te van a funcionar. Lo mismo, si igual tienes como la parte cognitiva y piensas mucho en sistemas, pero no sabes cómo más prácticamente utilizar estos métodos, bueno, tal vez no vas a poder comunicar muy bien tus ideas. Y aquí decimos Futures Literacy es uno de los conceptos nuevos que la UNESCO coined, que la UNESCO decidió llamar. Y es básicamente esto, ¿no? Empezar a pensar en futuros, a imaginar. Ya tendremos por ahí la definición más precisa. Y, bueno, aquí recapitulando un poquito en qué es Futures Literacy y como los principios. Alternativas, pensar en futuros. Space and time, ¿no? El futuro y el espacio no es, the future is a space and not a time destination. ¿No? El futuro es un espacio y no un destino. El futuro no es lineal. Hay muchos caminos hacia él. Las decisiones que hacemos hoy influyen en nuestro futuro. Y, finalmente, las disrupciones pequeñas pueden tener gran impacto. Y, con esto, sí, me paso el micrófono a Ricardo para que nos platique un poquito de qué son futuros en organizaciones y cómo utilizarlo. Gracias, Graciela. Así es. Ahora es, ya muy enfocados en organizaciones, la combinación de futuros y de economía circular. Lo que ayudamos aquí a las empresas es, sobre todo, y hacemos la analogía con uno de los métodos que utilizamos en el approach del Future Landscape, es, por un lado, si leemos el slide de arriba para abajo, empezando en la letra D, ayudarles a definir una misión que sea la guía del rol social que la empresa quiera tener en el futuro, que es, básicamente, el propósito de la organización y algo que no se ha completado en el presente. En la letra C, la Space Mission, se requiere, se refiere a cuáles son los objetivos que la organización quiere lograr, cuál es el futuro relevante al que quiere llegar, y esto debe de ser retador, pero alcanzable, a diferencia de la visión que es más retadora. Después, la B de estrategia es definir y ayudar a las empresas a definir cuáles son los principales retos que probablemente esta empresa vaya a tener para lograr la C y la D, y los ayudamos a mapearlo, a mapear esto usando escenarios, y la implementación o las estrategias tácticas para lograr. Y, por último, que tiene que ver con los empleados de la organización, como jugadores estratégicos, es analizar y detectar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, su realidad presente. Y aquí hay ejemplos que queremos darles a ustedes, pero que también se los damos a las organizaciones, de empresas que sí implementaron estudios de futuros, que están abajo, Fujifilm, iPhone y Disney, y las que no, como Kodak, BlackBerry y Blockbuster. En el caso de Kodak, por ejemplo, no respondieron de manera efectiva al cambio discontinuo que estaba sucediendo hacia la fotografía digital. Entonces, ellos no vieron la necesidad de establecer mecanismos efectivos que permitieran responder de manera oportuna a este cambio. Fujifilm, por el contrario, sí previó este constante declive en el negocio analógico, a diferencia del digital, y se empezó a trasladar a otros sectores, por ejemplo, al farmacéutico, al sector salud, a los cosméticos. Y, al realizar esto, prácticamente tuvieron un renacimiento como empresa que les permitió ser exitosos. BlackBerry, en el caso de Telefonía, ellos tenían un conjunto de productos exitosos que tal vez todos nos acordamos de ellos todavía. Y no venían venir el iPhone, prácticamente, no estaban prestando atención a esta nueva tendencia que estaba surgiendo de teléfonos inteligentes que iban a reemplazar todas las funcionalidades que tenía una computadora de escritorio. Y iPhone, por el contrario, se adaptó a la necesidad de los clientes, no en enfocarse en la tecnología precisamente, sino en la aplicación que debe tener esta tecnología. Y crearon casos de uso y de estilo de vida que les permitieron ser lo que son ahora. Y Blockbuster, en el caso de películas, no se adaptó lo suficientemente rápido con el auge de los servicios de online streaming y prácticamente colapsó. Y Disney, por el contrario, se adaptó rápidamente al mercado y compró marcas como Marvel y Star Wars, pero también empezó a lanzar su propio servicio de streaming. Entonces, estos ejemplos nos permiten ver la ventaja que tiene en sí invertir en estudios de futuros en las organizaciones. Y así como Graciela platicaba de principios de futuros, también el Approach tiene principios, y lo dejamos ver muy en claro las organizaciones, en economía circular. Y los principales que nosotros queremos inculcar en las organizaciones y en el Approach son estos cinco. El uso de energía renovable, que se refiere a utilizar el flujo interminable de la energía de fuentes renovables, que no se van a acabar, y que estas fuentes renovables sean los que transformen las materias primas en productos y servicios sin utilizar cada vez materiales y mitos. El concepto del dinero, que a mí me parece un concepto nuevo en la manera de hacer negocios, y revolucionario incluso, incluso empresas que están dentro de la economía circular, no han dado ese paso. Y prácticamente el dinero aquí se ve como una fuente de información que debe de estimular y coordinar el intercambio de las cosas, de los productos, donde los precios actúen como mensajeros. Y el ejemplo de mensajeros se refiere a que reflejen el costo real de las cosas. Es decir, que si hay un producto que utilizó ciertos materiales que son más escasos, entonces el precio por lo tanto debe ser mayor, por poner un ejemplo. ¿Y por qué el dinero aquí es importante? O el concepto del dinero, porque entre más esté reflejando la realidad de las cosas, de cómo se produjeron, menos contamina el flujo constante de estos productos y servicios. El tercero es el ser efectivo, y se refiere a ser dinámicos, ser adaptativos, y ser efectivos como organización. La cuarta se refiere a, digamos, florecer, y tiene que ver en florecer como organización al celebrar la diversidad como una fuente de adaptación creativa, un medio de ser resilientes también como organización, y de estar respaldados por todo ese talento. Y la quinta, el quinto principio de la economía circular es que debe ser liderado por nosotros. Es decir, por una sociedad activa donde es decididas las reglas del juego por una ciudadanía dentro de una democracia activa y floreciente. Y liderado también, un principio de la economía circular, por las empresas. Es decir, no esperamos a que el gobierno vaya a liderar este cambio. El cambio debe de ser enfocado y debe de nacer por estas empresas mismas. Y además, la economía circular, así como tiene cinco principios, tiene cinco características principales. La primera es que es un modelo económico global. Es decir, la economía circular no es una herramienta, no es una metodología, es un modelo económico que quiere desplazar y quiere hacer obsoleto el modelo actual de economía lineal. Y el principal objetivo es, el que ya dije en las edades anteriores, separar el crecimiento económico del consumo de recursos finitos. La segunda gran característica, y esto tiene que ver mucho al desarrollar los productos por parte de estas empresas a las que nos enfocamos en ayudar con nuestro approach, es que todos los productos que se hagan por estas empresas separen y distinguan entre materiales biológicos y materiales técnicos. Materiales biológicos son materiales, por ejemplo, las materias primas que no han sido transformadas. Por ejemplo, en el caso de un producto de bebida, por ejemplo, una cerveza, entonces un material biológico es el agua, es la cebada, es el lúpulo. Y en el caso del otro grupo, lo técnico, tiene que ver en el caso de la cerveza con, por ejemplo, la lata, el aluminio, el vidrio. O sea, esto ya ha sido transformado. Y cada uno de estos dos tipos debe tener, entonces, estrategias diferentes para que se puedan maximizar su valor. Y si ya no se puede maximizar su valor, entonces que regresen a la biosfera de manera que nutra a la biosfera, en lugar de que la contamine. La tercera característica es el diseño óptimo, uso efectivo de materiales que optimicen su flujo. El cuarto, la innovación. Innovación en diseño de productos, en modelos de servicio y de negocios. Y la última, y aquí también el vínculo con estudios de futuros, es que es una economía que está orientada en el largo plazo y establece un marco conceptual de cómo lograr implementar este cambio de modelo económico y de esta manera que funciona en el largo plazo. Y aquí, así como hablábamos de ejemplos de Kodak, Fujifilm, Disney, etcétera, hablamos de tres ejemplos en la economía circular y brevemente explicaré cada uno. El Fairphone es una marca de teléfono que su enfoque está plenamente en la economía circular y esto es a través del diseño del Fairphone y tiene programas de reutilización y de reciclaje. Pero no nada más esto, el celular, en cuanto a su diseño técnico, es totalmente customizable. Es decir, bueno, no nada más que tú mismo lo puedes arreglar, a diferencia de la mayoría de los celulares, pero que también si tú tienes el deseo de tener mayor memoria o de mayor resolución de tu cámara o mejor sonido, tú puedes tener esa customización a comparación de otro usuario. Y uno de los objetivos de esta empresa de teléfonos es también reducir la obsolescencia programada que la mayoría de los celulares tienen. Rico, una marca de impresoras, tiene como objetivo provocar una revolución industrial del medio ambiente mediante el desarrollo de tecnologías que no utilicen material virgen, sino que utilicen biomasa para el funcionamiento y para la impresión que utilicen estas impresoras. Y por último, bundles, que aquí juegan mucho con un modelo de negocio de la economía circular que se llama Paper Service, tiene que ver con una startup holandesa que vende ciclos de lavado en lugar de lavadoras. Es decir, tú rentas esta lavadora, está en tu casa lavando tu ropa, pero no la compraste, la rentaste, y la renta que estás pagando de la lavadora es por el número de ciclos que estés haciendo por mes. Entonces, uno de los objetivos del approach es cómo puedo combinar ejemplos de este tipo en economía circular con ejemplos de futuros. Ahora, hemos hablado mucho del approach, pero no lo hemos definido y lo dejamos hasta el final. Tal vez el orden de este slide debería cambiar. Necesitábamos definirlo de alguna manera por ser una innovación. Y la manera más simple hasta ahora que se nos ha ocurrido es la siguiente definición. El Circular Futures Approach nos ayuda a explorar futuros alternativos mientras se actúa en el presente para crear un futuro sostenible preferido que gravita en torno a los principios, características y aspiraciones de la economía circular. Es decir, su frontera está muy definida, es la economía circular, pero el objetivo final es lograr un futuro sostenible preferido y es un approach que te lleva a la acción. No es meramente conceptual. Y ahora, ya casi vamos a terminar, lo que queremos enfatizar en estos siete pilares es que el CLA que vamos ahora a experimentar tiene que ver con estas dos fases de Cruising y de Encountering. En la fase de Cruising se hace un CLA Present y en la fase de Encountering se hace un CLA Futures. Y esto tiene que ver con una innovación que hicieron al método Graciela y Tanja de Future Space. Perfecto, muy bien. Pues, como la idea de la presentación era también hacer un CLA, vamos a hacer, y puse aquí Rapid CLA Deep Dive porque, y ahorita les pregunto a todos qué tanto conocen el método o así para ver cómo nos vamos a detalle. Pero este es un método inicialmente de los ochentas creado por Sohailina Yatula, uno de los gurús de futuros, él es de Pakistán. Y CLA significa Causal Layer Analysis y es análisis causal por capas. Y básicamente, como pueden ver aquí en el mural, que ahorita les explicamos toda la dinámica, pero como pueden ver ahorita en este screenshot, pues es como el típico iceberg que quiere como un poquito desdoblar, descubrir las causas raíz de unos problemas. En contexto de futuros, se usa, como decía Ricardo, la parte del presente para transformar este presente actual que no queremos y transformarlo a un futuro que queremos. Y ahí es donde entra un poquito la parte de futuros preferibles. CLA se utiliza entonces con futuros preferibles. Les puse aquí las dos fases en las que hacemos CLA porque CLA es muy flexible en muchos sentidos y hablaremos de cómo se usa después del taller, pero aquí nosotros en el approach lo dividimos en la parte cruising y encountering porque y lo vamos a experimentar un poquito hoy, pero porque algunas personas cambiar el switch literalmente de hoy presente aquí estoy a futuro toma más tiempo y un poquito más de investigación. Entonces, por eso, como la razón de separarlo, pero ahorita que empecemos como a hacer el taller como tal entrar un poquito de dudas y cosas así. Estamos en tiempo. Me gustaría primero que antes de irnos al mural, creo que ejemplos los vamos a enseñar después del taller, ¿sí? O sea, antes de irnos al mural como tal, pasarles el link y todo, me gustaría saber si tienen preguntas, preguntas en general muy breves como del approach porque vamos a tener un Q&A al final también, pero tienen ahorita alguna pregunta en general del approach y dos, vamos a utilizar mural, algunos no han usado mural y todo eso también nos ayudaría a saber qué tanto explicamos de la herramienta y tercera pregunta, ¿cLA lo conocen? ¿sí y no? ¿qué tanto? Esas serían como en general mis preguntas y lo podemos poder hacer por el chat o, ¿sí? Me mandan sus respuestas por el chat y de ahí nos vamos. Perfecto, Joshua Hurtado no has usado mural de mural vamos a usar poquito vamos a utilizar los post-its y otras cosas pero ok entonces nos damos una vueltecita por mural Ricardo ¿podemos mandarles el link? Sí, un segundo bueno bueno mural mural es como miró por si lo han usado también es como es un pizarrón digital mejor usarlo en Chrome en Google Chrome por algún tipo de cosas pero otra vez hoy vamos a usar lo básico que van a ser post-its imágenes lo acabo de enviar al chat y ya voy a voy a compartir mi pantalla otra vez para también tenerlo disponible en la pantalla perfecto y somos ahorita 23 personas menos nosotros tres creo que Carla tú y yo 20 perfecto vamos a hacer cuatro grupos de cinco aleatorio y ahorita todavía no los mandamos porque platicaremos un poquito del taller digo del método y todo eso y después ya los mandamos pero si tienen ahorita un problema para accesar mural escríbanos también en el chat y vamos viendo ¿te parece Ricardo si empezamos a hacer un poquito de de explicación de mural? Sí como tú estás compartiendo igual te te paso el micrófono o me o le mueves esto aquí ay déjame bloquear un par de cosas sí bueno del mural una vez que estén adentro su mejor amigo va a ser la barrita de la derecha que es el outline y este te va a llevar digamos te va a hacer zoom in o te va a mover un poco a la pizarra a las áreas donde estamos si quieren empezar la picar al suyo para que vean más o menos cómo se van moviendo tenemos ahí un step by step este template lo hacemos para mi comunidad de future space de la que platicamos después y por eso está en inglés aquí hay como unas preguntas de guía como step by step pero lo que creo que vamos a hacer es mandarlos a todos a sus grupos y después estaremos Ricardo Carleyo flotando entre ellos me parece sí sobre la litanía Graciela la litanía perfecto sí antes de entrar a eso como concepto como tal me ayudas poniendo un post-it Ricardo para enseñar un poquito cómo se usa el post-it sí si han usado Miró es bastante similar debe tener como un poquito de diferencias pero básicamente para poner un post-it haces doble clic en donde sea y te va a poner un post-it si lo pones junto a otro post-it del mismo color te va a dar ese del mismo color y para la parte de las metáforas vamos ah perdón ese es el post-it y para escribir en el post-it automáticamente cuando le das clic empiezas a escribir y te sale vale para la parte de la metáfora vamos a usar imágenes entonces para imágenes en su barra izquierda de como barra de herramientas tienen imágenes estará en a veces está en inglés o en español pero literalmente pones palabra fire fuego y te sale algo water te sale la imagen le das clic a la imagen la llevas la jalas al pizarrón y listo ahí está tu imagen perfecto vamos a usar eso post-it e imágenes entonces no hay necesidad como que de que veamos nada más perfecto bueno entonces como veo hay como mitad de personas que han usado CLI para nadie es completamente nuevo entonces no me voy a meter mucho más en background y más bien nos vamos a ir como a la parte de la acción entonces CLI como dijimos es una herramienta muy buena para transformar los presentes a este futuro preferible y la primera parte de CLI es la parte de la letanía la letanía es esta esta frase sobre usada es como a veces lo explicamos como el newspaper headline ¿no? esto de donde sea que eres en Latinoamérica qué es lo que lees todo el tiempo en el periódico ¿no? qué se repite y se repite y se repite y aquí Ricardo y yo como para para hacer este proceso como les digo que es Rapid CLA escogimos tres letanías porque en un proceso con una organización es importante escribir la letanía con ellos juntos y que toda la organización comparta una sola y ahí se hace la investigación que va en las fases anteriores de las que platicamos porque esto es algo es como aquí dice existing issue ¿no? ese es un problema actual relevante para ti y tu organización entonces esto lo vamos a hacer en el main room y después yo creo que lo separamos en cinco y empezamos a llenar sí ¿les parece? ok entonces bueno antes de irnos a elegir la letanía la letanía como les decía es como esa frase sobre usada después nos vamos a la siguiente capa que es sistema entonces ahí vamos a empezar a escribir cuáles son estos sistemas que informan o que alimentan a esta letanía presente después nos vamos a worldview ¿no? worldview es cosmovisión ¿qué son estas? es como un poquito más conceptual lo cual es la la visión del mundo que alimenta este sistema que a su vez alimenta esta letanía y luego nos vamos a ir a la metáfora y la metáfora es una parte muy divertida para algunos complicada para otros porque es muy es muy conceptual entonces nos vamos a ir a describir un poco bueno ¿qué metáfora? ¿qué imágenes? y vamos a hacer una visualización no se preocupen para eso volveremos pero ¿qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en este problema? y ahí nos vamos a ir a la metáfora después vamos a hacer vamos a platicar eso un poquito entonces y luego le platicamos la otra parte entonces discutamos ahorita la letanía luego los mandamos a todos a sus breakout rooms regresamos para la metáfora porque ahí tenemos que platicar y luego les platico de la segunda parte que es el CLA futuro ¿sale? ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿todos pudieron entrar al mural todo bien? vale si no pónganse ok perfecto ahí veo manitas bien genial ah exacto gracias Ricardo la sesión de votación vamos a platicar un poquito de las tres y luego los vamos a poner a votar de cuál les interesa más entonces elegimos tres recuerden la letanía no es que necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo con esta letanía o no es una letanía que nos pareció relevante para el contexto de hoy de todos ustedes latinoamérica y relevante para pues pues cuestiones que son importantes ¿no? en los días de hoy sí y sobre todo también si si analizamos cada una de estas tres letanías la primera tiene que ver con la economía la segunda con el aspecto social y la tercera con el aspecto medioambiental entonces al ser estas tres esferas que la economía circular presume atacar es por el que las hayamos separado y el objetivo es que decidamos una de estas tres la que nos sentimos más atraídos a abordar en el ejercicio exacto entonces la primera es la desigualdad económica es culpa del gobierno porque su responsabilidad es nuestro bienestar la número dos es las mujeres deben buscar otras formas de alcanzar la equidad de género más allá de las marchas la tres es las ciudades en latinoamérica son muy complejas como para hacer rediseños radicales en movilidad ¿cuál les gustaría ahorita abordar? recuerden ustedes no es que estemos de acuerdo ahorita no es cuestión de eso sino simplemente es un problema que existe hoy en latinoamérica ¿cuál quieren abordar hoy? sí y voy a voy a activar el voto y dándole ustedes clic en un minuto a la litanía que quieren o sea sobre el post-it del uno dos o tres vamos a contar los votos ¿ok? entonces en sus murales les va a salir una ventanita que dice start voting y ahí le van a dar clic al uno dos o tres al post-it morado listo cuando quiera tenemos solo un voto ¿verdad? sí sí super no hay compra de votos ¿qué tal? a ver 20 0 votos left creo que ya estuvo ¿no? no se refiere a you have 0 votes left sobre sobre el mío ah ok a ver ya votaron todos porque a ver si ahí ya dice ah pues creo que ya votaron todos ¿no? ¿alguien no ha podido votar? a ver déjame ver a todos ya les aparecen sus pantallas que no tienen votos a mí me parece que no tengo votos pero no seleccioné ninguno ah entonces algo está mal un segundito creo que ya sé siempre es un poquito complicada esta esta de los votos ah no sí está sí está este siete votaron por la desigualdad económica es culpa del gobierno seis votaron por las mujeres deben buscar otras formas de alcanzar la equidad y cinco por las ciudades en latinoamerica son más son muy complejas entonces Mercedes la que no vota tú me parece que si no votaste ¿por cuál votarías? ¿uno, dos o tres? yo me voy por la uno ok perfecto parece que va ganando la uno de todas formas ¿alguien más no votó y quiere quiere decir algo? ¿alguien más no votó? por mujeres siete y ocho ok creo que de todos modos gana el el número uno ¿no? sí así es buenísimo ok un segundo porque ahora no aquí está listo perfecto Ricardo ¿haces tú los breakout rules? sí sí va perfecto un segundo entonces vamos a tener como diez minutos por capa lo que vamos a hacer yo creo que Ricardo yo y Carla va a ser flotar irnos irnos moviendo a los diferentes grupos aunque va a haber cuatro grupos si se quedan estancados o si tienen como alguna pregunta de bueno ¿qué ponemos aquí? etcétera pero recordemos que la primera capa es es desempacar cuáles son estos sistemas y sistemas otra vez pueden ser sistemas sociales legales políticos ambientales sistemas en general que alimentan esta letanía la de la desigualdad del la que elegimos acá a ver la desigualdad económica es culpa del gobierno porque su responsabilidad es nuestro bienestar la vamos a ver para acá de hecho Carla no sé si en tú a ti en el zoom te permite hacer break up rooms porque en mi caso a mí no no me permite aquí en el dashboard que tengo creo que tengo que claim host tengo la opción porque tal vez este es abierto ¿lo hago? a ver ah no hay un hay un hay un hay un hay un code hay un código no está por ahí a ti tampoco te da la opción ¿no? de break up rooms no es que yo no 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 es mi no es mi meeting sí Carla no sé si a ti te da oportunidad de hacerlos los no reclamaron el host a ver les doy el ah perfecto si nos das el código claro que sí aquí está ¿quién los va a hacer? yo ahí está el código secreto que no puedo decir que es 498 583 no le digas a nadie Ricardo por favor que cualquiera de la sesión se pondría a armar los zoom rooms y entonces ¿qué hacemos? se va a hacer el caos oye ¿sabes qué? mejor Graciela te lo doy a ti porque yo no sé cómo reclamar host con un número venga uy me das el número otra vez porque no lo apunté se lo olvidé rápidamente ah 4 9 8 5 8 3 bueno pero yo no no leí ni escuché preguntas ¿alguien tuvo preguntas? no por el momento pero si quieren por favor en lo que en lo que Grace prepara los zoom rooms ¿alguien tiene preguntas acerca de pues no sé cómo les ha ido hasta ahora cuál es el estatus que guarda este proyecto no les da curiosidad saber qué ha pasado hasta ahora recuerden que esto nació como parte de la tesis doctoral de Ricardo pero Grace tú lo has vinculado también al trabajo que tú estás haciendo ¿cierto? o sea al final del día esto está vinculado con working progress de todos de todos los involucrados si entiendo bien sí sí claro que sí o sea estamos desarrollando digamos el concepto juntos y con las otras dos personas que no estaban aquí en los slides estamos queriendo desarrollar diferentes pues lo que llamamos como productos diferentes como esto masterclass diferentes videos o como creo que lo mencionó Ricardo al principio pero la idea una de las ideas de este approach es que como nosotros como consultores que no nos encanta esa palabra mucho hoy pero que nosotros como consultores podamos ir con esta organización y hacer una transformación de seis meses o que podamos darles el toolkit que son los métodos la teoría los videos como todo el contenido para que ellos mismos lo hagan porque la idea bueno como que en todo en futuro pero también en la economía circular no es que dependan de consultores de nosotros ni mucho menos sino que de hecho lo puedan hacer ellos ellos solos eventualmente si 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 lo entiendo y me parece maravilloso este espíritu aunque salvo su mejor opinión eso es muy poco factible o sea en general hay muy poca bueno no sé si sea el mismo caso en Europa occidental pero al menos en América Latina no no es así las las empresas no tienen cultura de la autogestión no nada más porque hay desconocimiento de las herramientas sino porque aún conociendo las herramientas no pues no las las empresas no tienen capacidad como para autodisciplinarse y guiar ellas mismas el el proceso la experiencia de futuros mucho menos la estrategia o sea regular claro bueno la sí 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 es muy buen es muy buen feedback ahorita que nos digas eso pero la idea sí es como que en ningún momento simplemente ellos lo hagan solos pero sí que entremos nosotros y después los dejemos digamos con este toolkit y ellos puedan continuar y no sea como que necesariamente nos necesitan a nosotros claro que no tengan que estar contratando cada año el servicio o algo así claro claro y Ricardo recuérdame el nombre el número de horas que que dijimos que en general eh te toma porque nos llamamos como seis meses ahorita con Icore estamos haciendo diferente nos puedes platicar un poquito como de esa parte sí son 28 sesiones y cada sesión tiene entre 60 minutos a 90 minutos eh por sesión entonces en total son como 35 horas de de approach y en en cuanto en cuanto a semanas tratamos de que sea una sesión por semana de entre una hora y una hora y media entonces en en cuatro meses máximo están terminando su la la implementación que bien sí y en cuanto en cuanto al interés de las empresas si estoy de acuerdo contigo si hablamos de empresas en general pero si hablamos de empresas que están llevando a cabo una transformación hacia la economía circular hay hay mucho desconocimiento de cómo hacerlo entonces o sea ser empresas que que pagaron 500 mil pesos o sea medio millón de pesos para que una fundación les ayudara a hacer una transición en la economía circular la la idea de en méxico en en europa creo que sí sí se usa un poquito más esto de de pagar a empresas para que les ayuden a los a los este sí a transformarse pero la idea aquí es que el approach sea accesible porque está dirigido a pequeñas y medianas empresas que normalmente no tienen los fondos para acá para pagar medio millón de pesos este ni ni los equipos de trabajo entonces o sea sí una es que funcione por medio de facilitadores la implementación de la approach pero también que sea implementado por un embajador dentro de la organización que esté interesado en en lograr esto en su empresa que fue un paso un caso similar al mío o sea yo soy empleado de esta empresa pero al mismo tiempo estoy interesado en implementarlo entonces creo que pudiéramos encontrar casos similares el otro día en una masterclass que tuvimos había una empleada empleada de no de una SME pero de una empresa muy grande que se llama SAP en español de tecnología los que desarrollan el software de SAP el que se usa en muchas empresas y luego luego nos pidió información para para la implementación del approach pero su primera pregunta fue oye pero no sé si vayamos a tener tanto tiempo o sea cuatro meses para juntar a mi equipo de trabajo una vez por semana pero nosotros sí lo hemos logrado con de manera un poquito accidentada con 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 la organización en Holanda pero pero bueno pues como cualquier proyecto nuevo va a costar exacto gracias Ricardo y Stephanie tiene una pregunta o su mano levantada sí este justo me da como bastante curiosidad si dentro de su proyecto bueno en este caso Ricardo y tú Graciela perdón han pensado en cómo bueno para empezar si me perdí un poco pero si lo tienen planeado también para América Latina y si es así cómo de alguna forma podría machar esta apropiación de este approach que proponen con los KPIs del día a día del negocio no es decir bueno sabemos bien que Latinoamérica es un tanto reactivo no y en en el occidente en Europa pues es más proactivo no anticipativo y todas estas metodologías por ejemplo también la de transformación cultural o transformación hacia un mindset perdón de innovación pues requiere de alguna forma bastante tiempo ¿no? en cuanto a maduración y yo he notado que en algunas empresas este no hay tiempo y los KPIs del día a día del negocio no permiten este tipo de proyectos ¿no? o iniciativas que se cunden en en las empresas entonces me da bastante curiosidad cómo si han pensado como pues justo cómo podría ser este match de futuros circulares en una mentalidad de una una empresa latinoamericana donde van o sea van viendo Q tras Q los KPIs y no no permite en sí el el ecosistema el sistema ver más allá de eso ¿no? sí creo que es una pregunta buenísima y no sé si necesariamente tenemos la respuesta ahorita ¿no? estamos como como te decía Ricardo explorando con eCore pero en mi experiencia con futuros yo estudié en Canadá y trabajé allá para una empresa en donde yo intenté esto de KPIs y Qs y todo esto es muy norteamericano en Europa la realidad es que no es tan así ahorita nos platico un poco Ricardo pero se piensa tal vez en seis meses pero no hay como tal KPIs y eso y en Norteamérica sí y en mi experiencia con esta organización empresa bastante grande con la que yo trabajaba les costó mucho trabajo entender esta parte y es como mucho del mindset ¿no? de la primera parte que presentamos del mindset y todo eso y definitivamente no es algo que muchos abiertamente toman y dicen venga me gusta no es así pero quienes sí lo hacen en números está comprobado que sí te ayuda ¿no? entonces yo creo que parte de eso es como esta primera introducción esta primera presentación pitch ¿no? que lo llamamos que hicimos Ricardo y yo al principio pretende un poco mostrar por qué nos deberían de contratar o por qué deberían de empezar a utilizar este approach pensando también en que hay diferentes organizaciones que no tienen mucho tiempo que sí que no nos topamos igual con eso con Icor la empresa Ricardo pues porque ¿cuándo es un buen momento para parar y decir voy a transformarme? pues nunca realmente si esa es la pregunta nunca entonces más bien hay que como que evaluar y eso es un poquito lo que en la primerita reunión que tuvimos ¿no? Ricardo con Erick y San que son los digamos los líderes de la organización pues tuvimos ¿no? que bueno hay muchas está todo sucediendo al mismo tiempo ¿en qué momento paramos? y sí Ricardo no como como es el kick off del approach no es con esta presentación es con un cuestionario de seis preguntas diseñado por Sohailina y Atula también sobre el pensamiento futuro y una de las preguntas tiene que ver con la estrategia de la organización y cuando le hicimos estas preguntas al al director de la de la empresa en Holanda lo primero que me dijo es ¿y por qué crees que nuestra organización no tiene una estrategia? y y pues en realidad hubo una discusión pues porque no la conocemos este bueno pero por qué o sea por qué tiene que ser una estrategia que este que tiene que ser compartido con el resto de la organización entonces el el approach de 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 es muy parecido o sea la estrategia está muy definida por el líder o a veces por el por el dueño de la de la empresa y no tiene este la capacidad de ver que esa estrategia pudiera ser complementada por los empleados eso por un lado y por el lado de los KPIs esta organización en particular y yo lo puedo decir porque soy parte de ella no tiene KPIs pero yo también es una de las cosas que creo que nuestro approach y también por ahí me lo señaló Carla al inicio de del diseño del approach cuando se lo compartí creo que todavía puede ser mejorado en las fases finales implementándole un scorecard donde todos los insights que se obtuvieron del approach puedan ser trasladados en KPIs donde donde hay una medición de digamos el periodo presente y en qué números o en qué indicadores también cualitativos quieren estar en el periodo o en el lapso que ellos se tracen o comprometan creo que eso le puede agregar mucho valor y hay un paper que estamos escribiendo ahorita y en la última sección tenemos que poner como los las limitantes del approach y una limitante es precisamente esa que el approach todavía no tiene un componente sobre todo numérico le llamamos en el paper pero refiriéndonos a los KPIs y al balance scorecard entonces es algo que ahorita estamos todavía pensando cómo hacerlo pero creo que definitivamente debería de tenerlo y Carla bueno creo que tenemos una mano levantada pero se nos fue y nada más para leer aquí el comentario de Carla que en su experiencia de organizaciones en LATAM hay que explicar qué puede pasar si no tomas estas medidas y hay que ofrecer un esquema altamente flexible para que no paren operaciones al hacer la intervención y creo que parte de eso es de lo que hemos venido platicando muchísimo en general de que tenemos estas siete fases y no necesariamente la organización tiene que pasar por todas estas siete fases en orden estamos muy conscientes de que no es un proceso lineal y depende muchísimo de estas seis preguntas y el state of play que es como parte de la fase uno dependerá mucho de las respuestas de esa fase a dónde nos vamos a ir en la siguiente fase o qué fase es la que tenemos que retomar más qué fase urge más cuál podemos hacer más rápido cuál no entonces creo que importantísimo esa parte de flexibilidad que creo que para Latinoamérica y para pequeñas empresas es importantísimo ahorita yo estoy trabajando mucho con sociedad civil que tienen otros problemas y otros que es mucho más como de funding pero igual están trabajando al día a día están sobre trabajados y tienen como muchos de estos problemas similares a las pymes en donde claro tenemos que ser mucho más flexibles en cómo se da el approach en horarios en cancelaciones y cosas así como que tenemos que realmente ver mucho eso del contexto entonces creo que muy muy interesantes primeras observaciones y comentarios y que por ejemplo es que a mí se me hace como súper sexy el tema de futuros circulares porque justo creo que tienen el tema como o sea futuros es de alguna forma más abstracto y poco tangible en cuanto al impacto a corto plazo pero también tienen la parte de economía circular ¿no? donde ahí ya se baja hasta inclusive a un modelo de negocio y demás y entonces ya le hablas un poco más en el lenguaje de pues de estos pues sí en el lenguaje de negocio ¿no? entonces a mí como que bueno me diría como estaría padre que justo no olvidaran estas dos hablando como en cuanto a diseño no olvidaran los grandes pros que tienen por parte de futuros y por parte de economía circular ¿no? o sea en cuanto a tangibilidad para para los negocios y más que van a empresas chicas ¿no? que donde quieren o sea resultados si quieren invertir ¿no? como hacer este este ejercicio de introspección pero también quieren ver resultados y creo que tienen dos grandes partes del diseño donde como son un tanto muy diferentes se combinan y se complementan bastante bien está muy padre bien gracias gracias y sí o sea por ejemplo ahorita que más o menos son entre 6 y 8 empleados de esta pyme que están acompañándonos en cada sesión pues prácticamente la inversión que está haciendo esta pyme es si sumas el sueldo de estas 6 a 8 personas y lo multiplicas por 36 horas que van a estar en el approach entonces si están haciendo una inversión importante y por ende los resultados que podamos nosotros ofrecerles que este approach puede puede llevar puede alcanzar pues van a ser decisivos para que se animen o no super muchas gracias perfecto muy bien muy bien pues gracias Carla por recordarnos las preguntas y entonces nos vamos ya los dividí ahora sí se me fueron una o dos personas entonces tal vez tendré que hacer unos movimientos pero por lo pronto los voy a mandar si nunca han hecho break up rooms bueno les va a salir una ventanita que dice te están mandando ese cuarto y ya se están yendo algunos entonces perfecto y ahorita vamos viendo si alguien no puede nos avisa se nos fue quien no ah bueno no todos están y Diana estás entre nosotros si no para que la no sé si fue en la que si no la está en en el room uno allá ah ya se fue que perfecto listo listo y no sé quién más sí otra otra persona porque éramos 20 pero está perfecto porque en cierto punto fuimos 25 de hecho sí y no me parece que no vino o no vi me parece que no vinieron los invitados de Ecuador el chiste se cuenta solo le va a hablar a Sohail y le va a decir no pues no pude estar y te va a hablar pues dile a Carla que otra vez no pues le doy la grabación sí 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 nada más voy a pedir que por fortuna este aquí en centro siempre nos apoyan este editando los prólogos y los epílogos donde se hace conversación informal como ahora entonces buenísimo vamos a mandar una versión corta de esta sesión ok qué bueno que es muy bien muy bien entonces nos vamos a ir con ellos Graciela para pues hay que darnos una vuelta nos podemos dar una vuelta ahorita ya vi que ya están escribiendo y todo en sistemas pero nos podemos dar una vueltecita entonces para cuando híjole ahora sí tenemos que checar el tiempo creo que lo vamos a hacer más cortito de 10 minutos un poquito menos de 50 minutos tenemos 13 me falta un equipo creo que ya se está uniendo qué tal qué tal muy rápido sí sí les advertimos que iba a ser rápido pero en este cuando estaba en sus grupos sí me di cuenta que la conversación empezaba casi casi y ya los tenemos que mover de capa pero bueno esto es al final es de un ejercicio y siempre los les dejamos el mural abierto para que lo sigan explorando si eso quieren entonces bueno ahorita ya estamos todos de vuelta lo que vamos a hacer esto lo que hicimos es el presente la primera mitad de CLI es el presente y ahorita me gustaría que discutieramos pero no tenemos mucho tiempo entonces vamos a platicar brevemente para llegar a una a una metáfora compartida porque como fueron cinco equipos y la conversación vino de muchos lados vamos a a decidir un poquito de la metáfora compartida y aquí empezamos a ver un poquito enseñamos empezamos a ver ahí un poquito de pues unos patrones yo veo aquí como al borrachito o al flojo se ve como esta parte de la diferencia entre los pobres y los ricos corrupción me parece que es una foto aquí como la de la mano del dinero la competencia de los de aquí los de allá los charos y los fifís tú puedes con todo y se empezó a hablar creo que hablamos un poquitito acá arriba de pues de meritocracia de capitalismo luego en uno de los grupos a los que me fui estábamos hablando de de cómo influye el lugar donde naciste y creciste en tu futuro en tu en tu éxito en general entonces me gustaría si una o dos personas nos platican un poquito de su metáfora y de ahí vemos si agarramos una una interesante que tenga potencial como para hacerla para transformarla quien quien hay hay aquí un ok Joshua se tiene que ir pero no te preocupes Joshua gracias alguien alguien si quiere quitarse el mute y compartirnos su metáfora la metáfora de su equipo y y platicamos si quieren yo les cuento sobre la metáfora de nuestro equipo quité mi cámara porque mi internet está fallando un poco pero bueno la metáfora fue esta de Mario Bros básicamente hay como o sea Mario Bros que es todos nosotros los latinoamericanos queremos pasar de la piedrita esta que tiene el signo de integración a la otra ¿no? pero pues obviamente no hay como ese puente para cruzar de una a otra ¿por qué? o sea la discusión que teníamos en nuestro equipo era que realmente nosotros como latinoamericanos estamos en un modo de supervivencia y también como en un modo desde una perspectiva individual de satisfacer las necesidades básicas ¿no? en este caso el gobierno no está haciendo bien su tarea por así decirlo de acuerdo a este statement que nos dieron y entonces nosotros tenemos que cubrir la necesidad básica de alimentación de salud de vivienda de educación etcétera pensando en esta pirámide de Maslow y eso hace que no o sea pero obviamente toda la estructura sistémica que existe en nuestro país no nos da para construir ese puente y pasar al siguiente nivel ¿no? que es a lo mejor ya centrarnos más en este pues llegar como a este sentimiento de autorrealización ¿no? donde ya no o sea dejamos atrás como estas preocupaciones de necesidades básicas y pensamos más en esta superación entonces nuestra metáfora habla de eso ¿no? de cómo Mario Bros siendo tan chiquito como se ve en la imagen uno pues está brincando para alcanzar la primera piedrita que es esto de las necesidades básicas pero está ciclado porque pues no tiene las herramientas de acuerdo a la porque hay una desigualdad para pasar al siguiente a la siguiente piedrita que es la de ladrillitos ¿no? inclusive tiene varias barreras como un honguito que está ahí que a lo mejor puede ser la política o la montañita la estructura no sé o sea sí no la vivienda es súper cara ¿no? o demás las problemáticas que se quieran imaginar y esas está genial está buenísima la metáfora me gustó mucho y yo creo que esa es la que vamos a usar también por tiempo porque me gustaría que llegáramos al final de esto y bueno podríamos platicar un poco entonces nos vamos con esta metáfora y una de las cosas que nuestro approach de circular futures futuro circulares hacemos es dividir estos dos procesos ¿no? el presente y el futuro ¿por qué? porque sabemos que se necesita tiempo para esto se necesita tiempo uno para crear la metáfora y uno para transformar esa metáfora hoy ahorita lo vamos a hacer bastante rápido pero eso es uno de los aprendizajes y como de las cosas que cambiamos en nuestro en nuestro approach entonces bueno la metáfora compartida es esta de Mario Ross ¿no? de que tenemos muchas barreras y como le explicó perfectamente Stephanie hace unos minutos entonces transformemos esta ¿cómo queremos que esta imagen y ahorita seguimos en capa metáfora cerremos todos nuestros ojos de verdad cerrémoslos y tratemos de pensar queremos transformar esto a un futuro preferible a un futuro en el que tenemos las mismas oportunidades que todos sea donde sea que llegamos ¿no? ¿cómo se ve esta imagen este concepto si se lo tienes que explicar a un niño a tu tal vez hijo hermanito prima tía chiquito de cuatro años ¿cómo se lo explicas como con imágenes como con conceptos? Pensemoslo tantito y si alguien tiene una idea de qué imagen les viene a la mente la buscamos y la ponemos aquí o si quieren lo decimos y yo busco la imagen ¿cómo se ve por ejemplo desde el lado emocional? o sea es que me imagino como pues ¿cómo veo este futuro medio frustrante ¿no? no acuérdate que este es el preferible o sea vamos ahorita a transformar ese futuro en donde todos tenemos las mismas oportunidades sea donde sea de donde vivimos como nos vemos es que no hablamos del preferible todavía que es en la etapa que viene en otra fase pero ahorita pensando en un futuro preferible como de equidad y un poquito justo como el contrario de la desigualdad que es nuestra letanía ¿cómo transformamos cómo se ve digamos esta nueva imagen ¿no? si el Mario Bros aquí tiene muchas barreras está chiquito y luego viene un gronguito los más chiquitos está solo sí pues me imagino como pues un futuro donde la población sea como más grupal o sea donde todos se apoyen donde se estén preocupando por cómo por ejemplo generar mayor inteligencia en cuanto a tecnología en cuanto a no sé haciendo mucha investigación más arte más no sé como sí o sea ¿tienes se te ocurre tienes una imagen ahorita de algo así como de un videojuego también o de una de un cómic de una historia donde 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 la gente colabora y donde digamos que todos tienes como más más oportunidades como como la la que platica si podemos irnos a una historia mira aquí Ricardo ya lo está buscando porque yo soy súper mala para los este parte de lo que hablamos en el equipo era un poco como la única forma de que Mario pueda superar este o sea saltar de uno es con un súper poder ¿no? entonces si se hace más grande si tiene una capa voladora si puede brincar más alto un poco lo que como X-Men los poderes son bien diversos ¿no? o sea no todos tienen que saltar alto no todos tienen que ser grandes pero todos de alguna forma tienen una herramienta para lograr eso ¿no? es como que una diversidad de poderes diferentes que pueden adaptarse en diferentes momentos ¿qué tal? esa está buena ¿qué opinan los demás? me hizo recordar una serie también justamente que estoy tratando de recordar ahorita el nombre donde parecían como gente normal pero tenía como este poder secreto ¿no? esta mera justo esa entonces nos estamos yendo como por ahí ¿no? como onda superhéroes pero no la parte de batalla sino más bien como la parte de de esto que creo que Natalia lo dijo muy bien como de todos tenemos poderes diferentes entonces ¿cómo hacer buen uso de todas estas diferencias ok bueno pues por cuestión de tiempo y vámonos entonces por una por un tipo heroes si ok si quieres la pongo si tienes la foto ok va que bueno que siempre en heroes también hay un malo en la story y todo eso pero bueno entonces con lo que hemos platicado ahorita un poquito vamos a usar esta metáfora y lo que vamos a hacer ahora es más bien irnos como de regreso ¿no? CLI se hace como en una en U pases primero la parte del presente tienes metáfora compartida compartes esa transformas esa metáfora y después empiezas a idear ¿cuáles son estas 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 los personajes de Sense8 ¿cómo son estas características ahorita culturales ¿no? como de cosmovisión que pueden que pueden hacer crear esta metáfora que pueden hacer esta metáfora realidad o más bien al revés lo dije mal ¿cómo puede esta metáfora hacer esta estos diferentes cambios como culturales realidad ¿no? estamos como regresando a la superficie otra vez después nos vamos a ver como de todos estos fenómenos como culturales regionales etcétera transformarlos a sistemas ¿qué tiene que si el sistema que nos trajo aquí era por ejemplo capitalismo o meritocracia y esas cosas ¿cómo podemos entonces transformar y decir bueno para una metáfora compartida donde todos tenemos diferentes características poderes pero todos juntos podemos digamos crear algo más rico que como divididos y todo eso entonces vamos como a tenemos 12 minutos vamos a hacer 5 minutitos por cada una 4 minutos por cada una y regresamos para Litania sí estamos un poco apretados de tiempo pero hagamos lo que se pueda digamos la importancia de CLI y hoy es que lo usen que lo vean y que discutan este tipo de método pero sí me gustaría tener por lo menos 5 minutos de discusión al final Ricardo ¿cómo ves? sí o la otra Graciela ¿cómo ves? que ya no nos vayamos a los grupos y que la hagamos aquí en un solo grupo o sea que discutamos de las tres capas que están en el grupo sí órale mejor porque perdemos un poquito de tiempo en grupos ¿no? órale sí sí aquí la idea sería ¿cuál es la cosmovisión de esta nueva metáfora de de ser héroes o de tener la capacidad de de trabajar en equipo y de tener este habilidades extraordinarias ¿cómo cambias a esa exacto qué forma de pensar ¿no? qué empatía tal vez ¿no? qué tipo de empatía tenemos que tener o comprensión cultural para apoyar esta metáfora sí y creo que para empezar es como aceptar lo que es diferente que todos podemos aportar sí ok Ok, economía colaborativa. De individualismo a pensamiento colectivo, visión común para todos, objetivos compartidos. Hacerte responsable de tu propio destino. Trabajar a través de las fortalezas. Autogestión. Somos representados en las cámaras todos. Trabajar a través de las fortalezas. Tomar conciencia, cooperativas. Ok, perfecto. Bueno, vámonos entonces a sistemas. Pueden seguir llenando, pero empezar a pensar en sistemas. Y aquí les puse las preguntillas. ¿Qué sistemas o procesos son necesarios para fomentar la visión de este mundo transformado? Y aquí algunos ya habían puesto un poco en la parte de world view, ¿no? Economía colaborativa. Pero qué sistemas, recuerden sistemas hay sociales, no nada más económicos o políticos, pero también hay sistemas sociales, ambientales. ¿Dónde entra como el medio ambiente en esto? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su papel? Educación. Ese es buenísimo aquí. Yolanda escribió en el chat, existe una retroalimentación y se aprende uno de los otros, construyendo y deconstruyendo nuevas habilidades y formas de resolver retos. ¿Cómo pones eso como en sistemas? Creo que ahorita tenemos como sistemas muy poco flexibles. Entonces puede ser como flexibilidad en sistemas también. Trabajo por objetivos, no por horas. Que aquí es donde entra un poco interesante lo que platicábamos antes de los KPIs. Si esto fuera lo que queremos hacer, si queremos que este mundo sea como un poquito más de economía colaborativa, trabajo por horas no objetivos y todo eso, ¿qué tanto el sistema que utilizamos de medidas como KPIs, qué tan relevante sería todavía en este nuevo mundo? Yo personalmente los odiaba cuando trabajaba ahí. Pero es también importante pensar en eso. Y bueno, entonces vámonos ahorita de la parte de sistemas. Estamos viendo aquí interdependencia. Vámonos a la letanía. Y esa también es un ejercicio también que toma su tiempo porque queremos como que transformar la letanía que tenemos aquí, ¿cierto? En la de la desigualdad económica es culpa del gobierno porque su responsabilidad es nuestro bienestar. Bueno, estos sistemas como de economía colaborativa, erradicación de clasismo y racismo. ¿Cómo podemos transformar? ¿Y cuál es la nueva, digamos, obviedad de la que todo mundo debería hablar en este ya nuevo futuro transformado? ¿Cómo sería el titular del periódico mañana si lográramos este nuevo futuro preferible, no? ¿Qué tipo de noticias nos encontraríamos? ¿Qué tipo de noticias nos encontraríamos? Ok, a ver, aquí algunos, la desigualdad se redujo 50% el año anterior. Ok. ¿Los egresados pueden desarrollarse con éxito en su país? Ok. Muy bueno, las empresas se transforman en cooperativas. Las instituciones son sólidas. Ok. Aquí uno buenísimo. México dentro de los países con menor índice de, ay, se borró, pero era índice de corrupción. O algo así. Ok, muy bien, bueno, nos quedan dos minutitos. Entonces, para cerrar esto, la siguiente parte es, pues, bueno, llegar otra vez a esta letalía compartida, ¿no? Y todos estar de acuerdo en cuál es ese futuro preferible. Y, bueno, como les platicamos esto, esto fue bastante rápido y si la ley no se usa, bueno, se puede usar, es muy flexible en muchos aspectos, pero como lo proponemos en futuros circulares, es en las fases 4 y 5, donde ya se hizo mucha investigación, ya se decidió cuál es ese futuro preferido al que queremos llegar. Ya se decidió cuál es ese problema que queremos transformar y entonces ahí es cuando se hace el CLA. Nosotros ahorita lo hicimos como una forma un poquito más exploratoria y creo que con eso cerramos. Tenemos dos ejemplos, pero creo que ya no nos queda tiempo para esto y sé que ya fueron dos horas y media de estar en la computadora y que es bastante. Me gustaría algunas preguntas que tengan, ¿no, Ricardo? ¿Cómo ves? En general del approach, de los futuros circulares, de CLA y ya tenemos una aquí de Mercedes. Sí, claro. Tengo una pregunta en cuanto, digo, entiendo que este ejercicio fue súper rápido, pero en cuanto a lo que hablaban al principio de los sesgos y de hacer un futuro preferible. O sea, por ejemplo, en este caso, y lo voy a tomar como este ejemplo que fue lo que hicimos, o sea, este futuro preferible suena más a sueño guajiro porque no estamos considerando ninguna de la data y además estamos partiendo de una metáfora que estaba llena de sesgos. O sea, yo veía ahí desde la entrada esta como del latino flojo, etcétera, que algo que yo he platicado en mi equipo es tú dile a un maestro de obras que trabaja X cantidad de horas que su problema es que no trabaja lo suficiente y que el problema es que no trabaja por objetivos, etcétera. Entonces, al momento de plantear esto y al momento de plantear este escenario, la verdad es que es un escenario que yo no lo veo viable en los próximos 100 años porque ni siquiera está partiendo de una realidad local. Entonces, la pregunta a todo esto es, ¿en qué momento del proceso ustedes intervienen para poder identificar estos sesgos y no llegar a un futuro que sea muy improbable? Ricardo, tenemos por ahí rapidísimo las fases, como con su descripción, igual esa slide está buena, porque no, tienes toda la razón, como lo decíamos brevemente al principio, si la ley es si bien una herramienta para transformar, pero antes de transformar y mucho de lo que se dice, bueno, yo soy diseñadora también, entonces, como en diseños, hacer como tu investigación, hacer bien tu tarea y eso es hacer tu investigación en el contexto de futuro, se llaman, pues, scanning es toda una fase que se hace cuantitativa y cualitativa, es escanear constantemente, explorar constantemente tus señales de cambio, qué está pasando en el mundo, otra vez, no nada más tecnológicamente, pero socialmente, cuáles son estos movimientos sociales que están saliendo y las weak signals que se llaman, movimientos como en social media, ¿no? Uso siempre este ejemplo como de lo de white supremacy de Estados Unidos, empezó en un Twitter que existía, se empezó a comentar algo así de, ah, sí, no, nosotros somos mejores, y ese fue como una weak signal que no vimos y que explotó ahorita en como esta parte de white supremacy, ¿no? Un ejemplo como muy rápido. Entonces, hacer la tarea de hacer bien la investigación es importantísimo y en scanning, bueno, y antes de hacer la investigación es como un poquito hacer tu pregunta e investigación, ¿no? Tu research question, o sea, ¿qué quiero explorar? Y ahí es donde en organizaciones entra la parte de state of play, que es como un cuestionario que les mandamos a todos los de la organización, que tiene, son 15 preguntas, me parece, Ricardo. 20. 20 preguntas que pretenden eso, como darnos la idea de cómo del hoy, ¿no? Del presente, como el estado de las cosas. Y en ese cuestionario nos damos mucho cuenta de todo esto, otra vez es como investigación base para seguir la siguiente fase, ¿no? Para como que empezar el proceso. Sí, y yo también quería agregar que en esta sesión creo que la mayoría de nosotros pudiera compartir, este, digamos, la, pues sí, el privilegio que tenemos en la sociedad en México. Entonces, en, trasladando esto a las empresas, entre más esté representada por todos los actores, pues mayor va a ser el, el contenido que se, que vaya a tener como resultado el CLA. O sea, el caso que tú decías de un albañil, pues aquí no hay un albañil, para que haya intervenido y, y habernos dicho, oye, pues es que no es cierto, esa no es la metáfora que yo tengo, tú la tendrás, pues porque tú estás en, en este grupo social. Entonces, así en una empresa, este, si está el, este, a lo mejor el que es recién, recién contratado, pues va a contrarrestar mucho con la opinión del, este, el que ya tiene cinco años ahí, ¿no? Entonces, entre más participativo sea, el ejercicio mayor va a representar las opiniones de todos y va a haber mayor discusión y mayor negociación de cuál es la, el futuro preferible en realidad. Al respecto de eso, pues no sé si convendría hacer dos aclaraciones. Primero, una es que los ejercicios de futuros siempre van a responder a un grupo de interés. La única entidad que a nivel mundial realiza actualmente futuros globales es la ONU. Y para hacer futuros globales tienes que tener la escala de la ONU. Si no eres la ONU, tú siempre vas a hacer futuros para tu grupo de interés, pues. En ese sentido, yo creo que no hay que ser ingenuos ni pretender lo que no es, pues. Uno hace futuros para su organización, para su comunidad, para su familia, para su persona. Se trata de no pasar por encima de los demás porque los futuros mismos, los estudios de futuros implican un principio ético, pues. Y su origen mismo tiene que ver con lograr la supervivencia de la especie. Pero siempre va a haber, como que siempre vas a pensar los futuros en función de un grupo de interés. Yo me acuerdo que la vez que dije esto de manera muy abierta, Jim Dator se enojó mucho. Y al respecto de eso y del enojo de Jim Dator, quisiera pedirte, Ricardo, si no te incomoda, que cuentes qué fue lo que Jim Dator te dijo a ti al respecto de este modelo en particular, donde abiertamente se asume un sesgo, y es que los futuros circulares se consideran un futuro deseable. Eso es un sesgo. Aquí se está proponiendo que el futuro circular, que la economía circular es el futuro preferible. Y saben qué, eso es cuestionable, pues. Nosotros tenemos que cuestionarnos eso. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, pues? Los autores están en completa libertad de decidirlo así, y me parece que no hay cartas ocultas en ese sentido. Ricardo y Graciela han sido absolutamente abiertos en el sentido de que esa es la postura, ese es el approach, y le toca al jugador, pues, o le toca a la compañía decidir abrazar o no ese camino. Pero ese, de entrada, ese es un sesgo o una orientación, si lo quieren ver así, que obviamente no está libre de ideología, porque no tendría por qué estarlo. Entonces, digamos, en ese sentido no tenemos ni por qué asustarnos, ni mucho menos, sino al contrario. Yo creo que se trata de abrirlo y asumirlo, y decir, bueno, pues, yo tengo el derecho de tomar o no este camino. Sí, pero bueno, en mi opinión creo que estamos hablando de diferentes niveles de sesgo. Dentro de una organización, los sesgos de los que hablamos en la slide que explicaba Graciela, creo que se pueden dar más. Por ejemplo, alguien que esté representando al equipo de finanzas puede tener un sesgo muy en contra de la economía circular, y alguien que está en el área de, a lo mejor, asuntos corporativos muy a favor de la economía circular. Entonces, ahí creo que la importancia es que estén presentes todos los actores para que entre ellos traten de disminuir el sesgo y que tengan también la madurez de decirle uno al otro, oye, espérate, estás sesgado en esa opinión, por esto, por esto, por esto. Tratar de minimizarla. Lo que sí creo es que nunca va a dejarse a un lado, ¿no? O sea, nunca va a ser un resultado no sesgado, pero sí que se pueda minimizar. Exacto, es aceptarlo, aceptar que hay un sesgo y que no puede, que somos humanos y tenemos un sesgo, y siempre va a haber, pero sí considerarlo y considerarlo en la investigación, en el approach, en cada estrategia que vas a diseñar, en todo esto, como sí, aceptarlo bien. Me acordé de un paper de Sohali Nayatul explicando el CLA y decía que, no recuerdo ahorita qué país de África recién logró su independencia de quien lo colonizó, ya no me acuerdo si era, no sé si era uno de esos, en el ejercicio que hicieron de cuál era el futuro para el país, no participaron los, pues digamos, los nacionales de ese país, participaron los países que ayudaron para la independencia, o por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió este, creo que fue Berlín, ¿no? Berlín se dividió en cuatro, en la parte francesa, la rusa, la alemana y la estadounidense, pues participaron a más franceses, alemanes, rusos y estadounidenses, no participaron berlinenses, ¿no? Entonces, pues obviamente la división era sin, la división de cuatro, era sin conocer este, la geografía o la topología de ahí. Entonces, ¿cómo se puede disminuir el sesgo? Poniendo estos ejemplos a lo mejor muy burdos, pero en un ejercicio para una, para una empresa o incluso familiar, ¿no? De acuerdo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Sé que estamos unos minutillos también ya, ya pasados de la hora, pero veo unos comentarios aquí de gracias, de Mercedes y de Lourdes. ¿Algún otro comentario, pregunta, cualquier cosa que quiera decir alguien más? Bienvenida. En mi caso, hola, buenos días. Agradecer muchísimo la conferencia, la verdad es que me ha parecido muy interesante el ejercicio, muy importante lo que están haciendo, y nada más saber, a mí sí me gustaría saber, ¿cómo evolucionó el ejercicio que están haciendo ahora con la, con la empresa holandesa? ¿Qué termina? Y conocer un poco del resultado, si, si pudiéramos en algún momento. Gracias. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Probablemente, por medio de Carla, pueda ser un buen vínculo para después compartir, ya sea por un paper o por una presentación, los resultados de esta organización. Claro que sí. De acuerdo, nosotros tenemos la lista de registro, entonces podemos compartirles el paper a todos los participantes. Me parece muy correcto y creo que a todos nos va a dar mucho gusto saber hasta dónde les llevó esta historia. Espero que les lleve muy lejos. Quise agradecerles su participación, la participación de todas y todos. Espero que esta herramienta les sea de gran utilidad, no solamente a Ricardo y a Grace, sino a todos los participantes. El modelo es replicable, entonces sáquenle el máximo provecho. Pregunta, Grace, próximamente van a convocar alguna sesión en Futures Space, por si alguien quiere subirse al tren. Cuéntanos. Antes de esto. Gracias. Sí, súper, súper. Bueno, pues ahorita les dejé en el chat una, la página de la comunidad. Bueno, esa es la página web, digamos, y de ahí sí te van a comunidad y ponen join now. Pueden ser parte de la comunidad de Futures Space. Se llama The Home for Futurists and Futures Activists, porque, bueno, tenemos gente de todas partes del mundo y de diferentes expertises, no nada más de futuros. Y lo que hacemos ahí es mucho como este tipo de cosas. Hacemos como tipo masterclasses, invitamos entre ellos a Carla a hablar de futuros, diferentes métodos, de diferentes aplicaciones, que es importantísimo porque muchos no saben cómo utilizar bien los métodos, cuándo, en qué momento. Y hacemos, sí, infinidad de cosas ahí muy, muy interesantes y muy divertidas. Ricardo y Carla son ya parte de Future Space. Entonces, pues los invito ahí todos los que quieran, porque de ahí ponemos también diferentes eventos que existen en el mundo de futuros. Tenemos también grupos de sci-fi y pop culture. Es mayoritariamente en inglés porque es global y ese es el idioma, pero yo estoy por meter mucho más de español, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, los invito a que vayan allá. Y tenemos en Future Journeys contenido, o sea, tenemos este template que usamos hoy. Lo usó Ricardo, por ejemplo. Entonces, si ustedes se meten, se meten ahí a los métodos, creo que está un poquito más abajo, Futures Methods. Exacto. Ahí se meten a CLA. En CLA está lo que le llamamos Snippet, que es como una forma más digerible de explicar el método. Y tenemos el video de un taller que facilitamos ahí, los resultados y un template de PDF y también en Mural, para que lo puedan utilizar ustedes en su organización y todo. Hay diferentes aplicaciones y todo. Ese es el template de ahí. Y pues sí, los que quieran, métense ahí, me pueden mandar también un correo o cualquier cosa. Les dejo aquí, Graciela, Future Space. Y sí, como decíamos, ya voy a estar en México próximamente. Y como les decía Carla al principio, estamos viendo también si hacemos también una parte de sesiones de Gaming the Future, que es jugamos diferentes juegos, jugamos ya unos varios y Carla está, estamos por ver cuando hacemos Tenqua, que también ella desarrolló con Paulina y demás cosas. También es una plataforma para ustedes enseñar su trabajo, entonces eventualmente si ustedes quisieran presentar su proyecto, tanto este proyecto como Futuros Circulares, como cualquier otra cosa que están haciendo, es una gran plataforma de 800 miembros, más o menos. Muchas gracias por la invitación. Estoy segura de que la van a aprovechar. Buenísimo. Mil gracias. Gracias a todos. Excelente día.